HCH felicita a los cumpleaños en este día. Le deseamos un feliz cumpleaños de parte de su familia, compañeros de trabajo, amigos y fans. A Max Diego que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que la paz es increíble en este día tan especial. Cumpliendo sus dos añitos de vida se encuentra el príncipe de la casa Eliangael González de parte de su tío Ramón que cumpla muchos años más. Felicitamos al cumpleañero Roberto Javier Flores hasta la colonia El Pedregal de parte de su familia y amigos que lo aman mucho. Este día tan especial felicitamos a Eric David González que cumple 28 años de vida de parte de sus hijas y esposa. Tirando la casa por la ventana se encuentra Claudia Solórzano hasta la colonia Nueva Suyapa que Dios le dé más años de vida. Felicidades a la princesa Jimena Lacayo de parte de su prima Mariel hasta el departamento de Colón que la ama mucho. Felicitamos a Angie Paola Leiva de parte de su familia que la ama mucho. Hoy cumple 23 años de vida y que siga disfrutando de su día. Felicitamos en este día a la reina de la casa Alexa Zavala que este día la paz es increíble. Felicitamos a Daniela Zelaya que hoy cumple sus 15 años de vida. Saludamos a Sayuzcarán el paraíso que la paz es increíble. Este día tan especial felicitamos a la cumpleañera Michelle Escalante de parte de sus padres que la aman mucho. Y también felicitamos este día tan especial al príncipe de la casa que hoy está de manteles largos. Dere Pabón recuerda que tus padres te aman mucho. HCH felicita a todos los cumpleañeros en este día. Gracias. 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 Gracias.